Canadá se niega a prohibir los productos israelíes hechos en los territorios ocupados. Entonces Canadá se niega incluso a hacer estas pequeñas cosas, como sancionar a Israel. Decir luego que Canadá estaría dispuesto a dar el paso definitivo, que es arrestar a Netanyahu, parece improbable. Si Canadá no está dispuesto a hacer estas cosas más pequeñas y significativas, no puedo imaginar a Justin Trudeau dispuesto a dar el paso definitivo. Si Netanyahu puede venir aquí, no es arrestado y puede irse, eso probaría que Netanyahu está oficialmente por encima del Estado de Derecho. Me gustaría que ahora pasáramos a la segunda parte de esta entrevista, donde quiero hablar contigo sobre la política exterior canadiense. Eso ha sido el núcleo de gran parte de tu trabajo en los últimos años. Todos sigo hablando con Pitasana Shamugatas, quien creó un maravilloso documental titulado La verdad a los desamparados, una investigación sobre la política exterior de Canadá. Para tu documental, entrevistaste a Dimitri Valsalbaftes de la política exterior canadiense en los niveles más altos. Y recientemente volviste a hablar con uno de tus antiguos profesores. Y él es actualmente el... O no lo es, tal vez lo estoy confundiendo. Pero hablaste con Bob Ray, y él es el actual embajador canadiense ante las Naciones Unidas. Le preguntaste sobre la postura de Canadá respecto a Israel, y también especialmente sobre Ucrania y Rusia. Tu documental ya desmanteló un poco esta visión de que Canadá es un país inherentemente amante de la paz, que nunca usaría la fuerza en política exterior, y que solo es un pacificador. ¿Dónde se encuentra hoy la política exterior de Canadá? ¿Y cómo fue esa entrevista con Bob Ray? Creo que la política exterior de Canadá, especialmente a la luz de la decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y el líder de Hamas, está en una posición difícil. Canadá ha afirmado durante mucho tiempo que se adhiere al orden internacional basado en reglas. Si se emiten esas órdenes, Canadá, como signatario del Estatuto de Roma, tendrá la obligación de arrestar a Netanyahu si aterriza en Canadá. Como signatario, Canadá debe arrestar a cualquier individuo buscado por la Corte Penal Internacional si entra en el país. Si el tribunal emite la orden de arresto, Canadá estará obligado a actuar. Eso es correcto. Si el tribunal emite la orden de arresto, entonces Canadá tiene una obligación. De hecho, le hice esta pregunta a Bob Ray recientemente porque somos amigos. Simplemente me miró y no respondió. Le pregunté si Canadá arrestaría a Netanyahu si se emiten las órdenes y él viene a Canadá. Bob Ray no tuvo una respuesta para mí. Entonces creo que ahí es donde está Canadá en este momento. Está lidiando con cómo adherirse a su proclamada reivindicación de un orden internacional basado en reglas mientras intenta mantener esa fachada y apaciguar a los Estados Unidos que apoyan mucho a Israel y se oponen a cualquier responsabilidad para las superpotencias, permitiéndoles salirse con la suya con atrocidades atroces. Así que creo que esa es la posición de Canadá en cuanto a política exterior se refiere. Mi entrevista con Bob Ray fue bastante interesante. Tomó unos meses pasar por los canales adecuados en Ottawa, específicamente Asuntos Globales Canadá, que es la Oficina de Asuntos de Política Exterior de nuestro gobierno. Comencé la entrevista diciendo que mis preguntas se centrarían en la adhesión de Canadá al orden internacional basado en reglas. Fiel a mi palabra, todas mis preguntas fueron sobre ese tema. Una de mis preguntas fue, ¿por qué Canadá vota consistentemente en contra de la ratificación del Traoratónus sobre la prohibición de las armas nuclear en Naciones Unidas? ¿Y cómo esto... una de las preguntas que le hice a Bob Ray fue cómo se ajusta la postura de Canadá a su declarada adhesión a un orden internacional basado en reglas? Su respuesta fue algo así como, no es práctico simplemente tener esta resolución. Tienen que haber pasos concretos. Esta respuesta no tuvo mucho sentido para mí. Otra pregunta que hice fue, ¿por qué Canadá vota en contra de resoluciones críticas de la actividad de asentamientos de Israel, pero luego vota a favor de resoluciones de la ONU que apoyan una solución de dos estados? ¿Cómo se puede tener una solución de dos estados cuando se vota en contra de resoluciones que son críticas de la actividad de asentamientos de Israel? Dado que los asentamientos impiden la capacidad de tener una solución de dos estados, ¿no entra esto en conflicto con el orden internacional basado en reglas de Canadá y sus propias directrices de política exterior? Nuestra política oficial es que no reconocemos la ocupación de Israel del territorio palestino después de 1967 que ocupa ilegalmente. Sin embargo, en la ONU votamos en contra de resoluciones que son críticas de la actividad de asentamientos de Israel. ¿Cómo se reconcilia eso? ¿No es contradictorio? Bob Ray dijo, no, no lo es y solo dio respuestas muy establecidas. Y por supuesto, el conflicto entre Rusia y Ucrania fue el tema más polémico. Le pregunté a Bob Ray, dado que han pasado dos años de que comenzó la guerra, con más de 30 mil soldados ucranianos muertos y Rusia ocupando cada vez más territorio, si Canadá debería pedir una solución diplomática para poner fin a la guerra. Específicamente, le pregunté si Rusia debería aceptar retirarse de una parte significativa del territorio ucraniano que ocupa a cambio de una garantía escrita de que Ucrania no se unirá a la OTAN y disposiciones para la neutralidad de Ucrania. La respuesta de Bob Ray fue, ¿estás bromeando? ¿Hablas en serio? Esa fue su respuesta. Luego procedió a difamarme. Ánimo a todos los que están viendo esto y que están interesados a leer esta entrevista. Está escrita, ¿verdad? En ese momento, Bob Ray hace algo muy inteligente. Intentas acorralarlo y él toma tu brazo, lo tuerce y te pone en el rincón. Inmediatamente construye un argumento de hombre de paja, básicamente diciendo, entonces, Peter, eso significa que estás en contra de la justicia. Eres estudiante de derecho. Tú, de todas las personas, deberías estar a favor de que se cumpla la ley. No puedo creer lo que estoy escuchando de ti, que estás a favor de dejar que un criminal de guerra se salga con la suya y tenga su pastel y se lo coma también. Eso inmediatamente te puso a la defensiva y él se escabulló de la pregunta original que le hiciste, lo cual es muy cierto. Lo que estas personas te dicen, aunque no lo dicen oficialmente, es que lo que es más importante para ellos es el objetivo final. Lo enmarcan como justicia, pero lo que quieren decir es la victoria sobre Rusia, lo cual una pena. que es, que es muy malo. Cuando hizo esa acusación, diciendo que estaba sorprendido de que un estudiante de derecho como yo pudiera tener tal posición, intenté explicar mi punto. Insinuó que yo creía que Putin debería ser perdonado por todas las atrocidades que ha cometido. Pero lo que estaba tratando de transmitir es que Putin ve el potencial de que Ucrania se una a la OTAN como una amenaza existencial para la supervivencia de Rusia. Cuando las potencias nucleares enfrentan una amenaza existencial a su supervivencia, no dudarán en usar armas nucleares. Vimos esto durante la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética colocó misiles nucleares en Cuba y Estados Unidos prácticamente amenazó con volar el mundo entero. Estados Unidos sentía que tener misiles nucleares en Cuba tan cerca de su territorio era una amenaza existencial para su supervivencia. Porque vean cómo se acercan a los que se acercan a los que se acercan a los que se acercan y ni siquiera se acercan a los que se acercan. Por supuesto, a estas alturas está absolutamente claro que todo el discurso sobre cada país eligiendo su propio camino y alianzas es una tontería. Ahora están sancionando a los parlamentarios en Georgia por una decisión soberana de implementar una nueva ley que la mayoría de la gente en Georgia acepta y realmente quiere. Esta ley de agentes extranjeros es similar, aunque menos drástica, a la de Estados Unidos. Es absolutamente ridículo. Pero la parte interesante estas tres personas enmarcan esas cosas, ¿verdad? Porque tú... Especialmente, este discurso del orden internacional basado en reglas significa que tienes que pretender que hay reglas por encima de todos que gobiernan a todos. Usamos esas reglas, pero al mismo tiempo es importante considerar el tipo de jerga que usamos. John Dugard, a quien tuve en este canal hace aproximadamente un año en el verano, es ahora uno de los seis abogados de Israel en el equipo israelí en la CIJ. Escribió el primer artículo serio sobre cómo el orden internacional basado en reglas no es derecho internacional. Discutió qué hacemos con eso y cómo el orden internacional basado en reglas es una forma para que la gente escape del derecho internacional, que es realmente universal. El orden internacional basado en reglas al no estar definido es un punto de discusión. Te permite fingir que hay una ley cuando de hecho solo son unos pocos países que se toman la libertad de redefinir las reglas para adaptarlas a sus necesidades en ese momento. En lugar de centrarse en el derecho internacional, que es el código real desarrollado durante 500 años, la pregunta para mí entonces es, ¿crees en un orden basado en reglas o en el derecho internacional? ¿Sabes cómo respondería él a eso o tienes alguna indicación? Creo que en particular Bob Ray es una persona muy preocupante porque realmente cree en todo lo que dice. no está actuando. Como diplomático de profesión se esperaría que tuviera una carrera en mediación. Trabajó en una capacidad de mediador durante la Guerra Civil de Sri Lanka. Soy de Sri Lanka y así es como comenzó mi amistad con Bob Ray porque he escrito extensamente sobre la Guerra Civil de Sri Lanka. Y a través de eso llegué a conocer los esfuerzos de mediación de Bob Ray durante la Guerra Civil de Sri Lanka. Negoció entre ambas partes para tratar de poner fin a la guerra y al derramamiento de sangre de un conflicto de casi dos décadas. Se podría pensar que como diplomático vería la mediación como la primera solución a cualquier conflicto prolongado. Sin embargo, la perspectiva de Bob Ray es el 16-year-old de la guerra que se ha dado a la guerra que se ha dado a la guerra que se ha dado a la guerra. Eso se coincide con el concepto de la guerra basada en las reglas. Y así es. Si no se alinea con la concepción pública del orden internacional basado en reglas entonces es una lástima. El agresor a menudo es retratado como una figura similar a Hitler mientras que la víctima como Ucrania es vista como necesitada de salvación a través de un aumento en la financiación de armas y más apoyo diplomático y militar. Esto, sin embargo, lleva a la pérdida de más civiles ucranianos. Lo que no nos damos cuenta es que cuanto más dure esta guerra más territorio adquiera. La invasión es ilegal y debe ser condenada en los términos más enérgicos. Condeno la invasión en mi entrevista con Bob Ray. Lo afirmo rotundamente. Lo que también intentaba decir durante la entrevista es que cuanto más se prolongue la guerra, aunque sea una flagrante violación del derecho internacional por parte de Rusia, más territorio ocupará Rusia. Esto hace menos probable que Ucrania pueda mantenerse como un estado viable y funcional. Es de interés para Ucrania presionar por una solución diplomática en la que Rusia acepte ceder una cantidad significativa de los territorios que ocupa a cambio de garantías de la neutralidad de Ucrania. Esto también significaría una garantía por escrito de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. Eso es lo mejor para Ucrania. Y Bob Ray, al poner esta fachada de un orden internacional basado en reglas, ha apoyado todas y cada una de las guerras de la OTAN. Apoyó los conflictos de la OTAN en Afganistán, Libia y Yugoslavia. Respaldó todas las agresiones de la OTAN que iban en contra del derecho internacional incluida la invasión de Libia y el bombardeo de Kosovo en 99. Esto fue en contra del derecho internacional, pero a Bob Ray no le importó. Así que para Bob Ray, el orden internacional basado en reglas es una herramienta para servir a sus intereses cuando beneficia a los poderosos. Cuando no lo hace, lo ignora, cambia las tornas y acusa a la víctima de ser el agresor y viceversa. Sí, quiero decir, a estas alturas está claro que el orden internacional basado en reglas es un concepto vago. No hay reglas escritas a las que todos puedan referirse. Nunca he visto estas reglas. Sin embargo, todos hablan de ellas. El orden internacional basado en reglas no es equivalente al derecho internacional. Si lo fuera, sería redundante. Entonces, es esencialmente un punto de discusión. El truco narrativo es afirmar que nuestras acciones se basan en este orden. Al atacar a otros países, afirmamos nuestro derecho a hacerlo. Cuando alguien más hace algo similar, se declara inmediatamente inaceptable y fuera del orden. Esto tiene tan poco sentido que se está volviendo intelectualmente insultante. Esta ficción sigue viva. Lo que plantea la pregunta, ¿estas personas realmente lo creen? No lo comprenden. Muchos diplomáticos, especialmente los diplomáticos de carrera como Bob Ray, son muy inteligentes. Han visto mucha diplomacia sobre el terreno y han sido testigos de personas tratando de escabullirse con argumentos débiles. Son maestros en defender algo en lo que quizás ni siquiera creen personalmente. He visto diplomáticos que oficialmente defienden a su país, pero que extraoficialmente te dirán que no están de acuerdo con ello. Sienten que no tienen otra opción y deben ser inteligentes y astutos al respecto. Para la política exterior de Canadá, ¿cree que habrá un punto de inflexión cuando Canadá se vea obligada, tal vez a través de una orden de la CPI, a hacer algo que Estados Unidos condenará? Porque Canadá, al igual que los países europeos, es esencialmente un satélite en este momento. Somos totalmente dependientes de lo que Washington decida. Y luego, simplemente copiamos y pegamos eso con un poco de sabor europeo o canadiense. ¿Crees que alguna vez saldremos de eso? Esa es una situación muy interesante porque Canadá, como signatario del Estatuto de Roma, tiene la obligación de arrestar a Netanyahu si se emite una orden de arresto y él aterriza en suelo canadiense. Sin embargo, si Canadá estaría dispuesto a poner en peligro su relación con Estados Unidos, es otra cuestión. No creo que Justin Trudeau tenga el valor para hacer eso. No es alguien que sea ideológicamente principista. Es más un populista que se llama De Vorden Cawthon Bricep Pell. Es un poco como un eslogos y Menko se sordó un significado ser sustancial. Él no es alguien que sea un académico muy erudito o un ideólogo político. Simplemente repite la narrativa dominante e intenta atraer a la gente con eslóganes. No creo que estaría dispuesto a enfrentar la enorme reacción que vendría si Canadá arrestara a Netanyahu. No hay indicios de que Canadá tomaría tal medida. Hemos sido lentos incluso para sancionar a los colonos israelíes en Cisjordania que están cometiendo atrocidades contra los palestinos. Aunque hemos sancionado a algunos, Canadá ha sido muy lento. Los Estados Unidos bajo Joe Biden han sancionado a unos pocos, pero Canadá podría ser mucho más agresivo en su enfoque. Canadá podría, por ejemplo, negarse a vender productos israelíes fabricados en los territorios ocupados. Esto estaría en línea con la política exterior oficial de Canadá que no reconoce la ocupación israelí del territorio palestino como legal. Sin embargo, Canadá ni siquiera ha prohibido los productos israelíes fabricados en estas áreas. Si Canadá no está dispuesto a dar estos pequeños pasos, es difícil imaginar a Justin Trudeau tomando el paso definitivo de arrestar a Netanyahu. Si Netanyahu viniera a Canadá y se fuera sin ser arrestado, demostraría que está efectivamente por encima del Estado de Derecho. Y luego el Estado de Derecho está sobre la regla de la ley, oficialmente sobre la regla de la ley. Esa situación no ha sido probada porque el verano pasado hubo un caso en el que si Vladimir Putin iba a Sudáfrica, Sudáfrica estaría obligada a arrestarlo. Sin embargo, eso no se probó porque Putin no fue. Así que aún no hemos enfrentado esa situación. Será algo a tener en cuenta si realmente llega una orden de arresto, lo cual muchos de nosotros esperamos para aumentar la presión y detener este genocidio. Una pregunta más, ¿cuál es la postura oficial de Canadá en la ONU sobre lo que está sucediendo? ¿Canadá sigue apoyando la narrativa de que 25,000 palestinos muertos es autodefensa y que todo está bien? ¿Están a favor de enviar más armas? ¿Canadá envía armas? Probablemente no, ¿verdad? ¿Cuál es la postura oficial en el momento? ¿Canadá envía armas? Probablemente no, ¿verdad? ¿Dónde está la línea oficial en el momento? Entonces, Canadá, esta es una de las preguntas que le hice a Bob Bray en mi entrevista con él. Le pregunté, ¿cómo puede Canadá vender armas? Hubo un informe que salió afirmando que Canadá después del 7 de octubre estaba vendiendo armas a Israel. Bob Bray fue muy rápido en corregirme y decir que Canadá no vende armas a Israel. No sabía que cuando la gente dice que Canadá vende armas a Israel, lo que quieren decir es que Canadá vende componentes de armas a Israel. Estos componentes, lourgs report from the Lithuaners Ionis y diversas formas de maquinaria militar de Israel y canons territorios ocupados para armar policiales. Canadá vende componentes de armas a los Estados Unidos que los Estados Unidos luego entrega a Israel como parte de sus sistemas de armas utilizados para matar palestinos. Así que cuando la gente dice que Canadá debería dejar de vender armas a Israel, eso es lo que quieren decir. Nicaragua está llevando a Canadá ante la Corte Internacional de Justicia junto con el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos por sus ventas de armas a Israel. Canadá ahora está siendo responsabilizado en el escenario internacional por su papel en la muerte de más de 30,000 palestinos. Cuando le pregunté a Bob Ray sobre esto, respondió, no estoy de acuerdo con tu afirmación y no estoy de acuerdo con tu suposición. Esa fue su respuesta cuando mencioné los componentes de armas que estamos vendiendo a Israel que luego se utilizan para matar palestinos. Se puso muy irritable cuando se dio cuenta de que no caería en la línea del establecimiento de que no vendemos armas a Israel. Esa línea está destinada a callar a la gente, pero la realidad es que sí lo hacemos. Bien hecho. Es uno de esos momentos en los que puede que no esté de acuerdo personalmente, pero tiene que seguir la línea. Me pregunto, ¿cómo continuará esto? ¿Tienes más contactos en los círculos de política exterior de Canadá que hayas entrevistado o vayas a entrevistar sobre esto? Apoyar al lado israelí de este conflicto, incluso mientras se pide un alto el fuego, pero sin presionar a Israel, se está volviendo cada vez más insostenible para la opinión pública. es más y más untenable para la opinión pública. Entonces, esto se está volviendo realmente precario para los políticos en todas partes, porque la opinión pública sí importa. Por eso, el esfuerzo para justificarlo a través de los medios fue tan intenso. Las acciones del gobierno de Netanyahu y del Estado israelí tienen una aprobación pública significativa en Israel. Esto nos crea un problema. ¿Cómo abordamos tales atrocidades a nivel internacional cuando tienen tanto apoyo doméstico? No puede simplemente que Pat Sering... Quiero decir, eso es otra de esas cortinas de humo, ¿verdad? La gente en Occidente a menudo dice, Netanyahu es malo, pero en general, Israel está bien. Afirman que la sociedad israelí quiere la paz, pero no. Sabemos que eso no es cierto porque se ha demostrado una y otra vez. Eso es parte del problema que necesita una solución humanista. La solución no puede ser simplemente expulsar a todos los judíos. Esa no puede ser la respuesta. Necesitamos una solución donde tanto palestinos como judíos estén bien. Todos necesitan estar bien. La pregunta es, ¿cómo llegamos allí? Vas a hacer más entrevistas sobre este problema en Canadá. Me gustaría, pero hice un documental completo donde uno de los episodios trataba sobre el apoyo de Canadá al apartheid israelí. Entrevisté al ex embajador de Canadá en Israel bajo el gobierno de Stephen Harper. Harper fue el primer ministro de Canadá desde 2006 hasta 2015. También entrevisté al relator especial de la ONU sobre Palestina que en ese momento era un canadiense llamado Michael Link. Así que, entrevistado ayer que se convirtiera en la cima de Scalafon. ¡Hasta donde se me permite llegar, si fuera un periodista convencional, podría entrevistar al primer ministro! Probablemente no le caería bien después de eso y probablemente no conservaría mi trabajo. El nivel más alto al que pude llegar fue Bob Ray, quien actualmente es el embajador de Canadá ante las Naciones Unidas. No creo que pueda llegar más alto que eso. Sin embargo, hay otros canadienses, como Eves Engler, que es un activista y disidente canadiense. Creo que es algo que podría apoyar y me encantaría involucrarme. Mi estilo de entrevista es único en el sentido de que me gusta permitir que la persona hable, especialmente las figuras del establishment, y trato de obtener algunas ideas veraces de ellos. Prefiero entablar una conversación en lugar de gritarles porque presentar solo un punto de vista puede llevarlos a descartarte como loco. Al hablar con ellos, puedes descubrir algunas verdades. The Web Data is done in Therouxesta a Bob Ray. Y eso es lo que hice con mis teorías de política exterior sobre Canadá. No tengo ninguna entrevista programada con políticos canadienses en este momento. Sin embargo, tengo algunas entrevistas planeadas sobre la causa palestina. Mi objetivo es entrevistar a figuras clave palestinas y destacar a personas como Marwan Barghouti y por qué es tan importante. Es el palestino más popular en los territorios ocupados. Cualquiera que apoye una resolución justa para la cuestión palestina necesita saber quién es y debería apoyarlo. Necesitamos presionar a los Estados Unidos para que pidan su liberación. Estados Unidos, específicamente el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha expresado preocupaciones a Netanyahu sobre el trato a Marwan Barghouti en la prisión israelí. Ha sido torturado y sometido a condiciones inhumanas desde el 7 de octubre. Creo que esta es una de las tácticas que deberíamos seguir. Quiero llevar este asunto a la atención de la comunidad internacional porque Barghouti es alguien a quien necesitamos apoyar. Es muy apreciado, creíble y no corrupto. Esto es lo que pretendo hacer respecto al tema palestino. Bien, todos. Recomiendo seguir a Peter en sus diversos canales. ¿Dónde pueden encontrarte, Peter? ¿Cuál es la mejor manera de seguir tu trabajo? Puedes seguirme en Twitter en PitaSana. Ese es mi nombre de usuario en Twitter, solo mi nombre. Allí compartiré mis artículos y las entrevistas que he hecho. También puedes seguirme en Jurist, donde ocasionalmente publico entrevistas, y mi docu-serie en truthtothepowerless.com. Está bien. Todos, sigan a Peter. Muchas gracias por su tiempo hoy y buena suerte con sus entrevistas. Pero tenemos una actualización no waste as we waste in el futuro. Muchas gracias por invitarme a Seatings at Twerkthea. ¡Gracias!